Hola, soy Celco Sicoic, ex portero de Unión Deportiva Las Palmas de la década finales de 90 y principios del año 2000. Estuve jugando ocho temporadas y luego tuve suerte para seguir como entrenador del portero durante 12 años en primer equipo y ahora mismo estoy haciendo como coordinador del departamento de los porteros. Buenas, yo soy Alexander, jugador de la Unión Deportiva Las Palmas eSport Academy y actualmente llevo casi un año jugando a esto de la play y lo intento alternar con los estudios que estoy en educación primaria, haciendo el grado en la Universidad de Las Palmas y poco más. Bueno, Ale, una cosa que me interesa, ¿cómo surgió esa idea de empezar a dedicarte profesionalmente a este tipo de deporte? Bueno, yo el año pasado me apunté a un torneo que realizó justamente en los días de Puerto Las Palmas, que fue en las arenas y me apunté por el simple hecho de probar mi nivel porque yo ya jugué a mi casa, me divertí y tal, y probé a ver el nivel que tenía, lo que podía hacer. Y nada, llegué allí, era mi primer torneo y conseguí ganarlo. Y ya eso me hizo también que pensaba que podía, ¿sabes? Que podía ser buen jugador y no dedicarme a ello profesionalmente porque llevo poquito y a lo mejor en un tiempo si podría pensarlo, pero es algo que me gusta y me gustaría dedicarme a ello en el futuro. Vale, pues muy bien. ¿Y alguna experiencia aparte de fútbol virtual, tema de fútbol real? ¿Has tenido, has jugado fútbol previamente de eso o a lo mejor sigues practicando? Sí, desde pequeñito, desde los 6, 8 años, mi padre me apuntó en un equipo de Galda, yo soy de Galda, del norte. Y de ahí hasta el año pasado que tuve una lesión de rodilla y no conseguí curarme bien, no fortalecí los cuadros y tal, y conseguí tener otra lesión en la otra rodilla, en la otra derecha, en la rodilla derecha. Y ya eso no me daba más, no podía rendir al nivel que yo estaba rindiendo y la máxima categoría que iba a jugar fue en preferente. Ok, pues muy bien, ¿no? ¿Ya tienes alguna experiencia que también se puede utilizar en fútbol virtual o es totalmente diferente de fútbol real? No, no, no te entendí. O sea... Digo, tienes una experiencia de fútbol real, ¿no? Ahora, ¿de esta experiencia te sirve algo, te ayuda algo o muy poco? Porque yo de verdad nunca en mi vida cogí un playstation para jugar fútbol virtual y no sé. A ver, la verdad que yo en el fútbol real soy muchísimo más tranquilo, más calmado que justamente en el fútbol virtual. En el fútbol virtual, como a lo mejor sé que tengo muchísimo mejor nivel, soy muy exigente conmigo mismo. Y a veces, cuando no veo que las cosas me salen bien, me suelo poner muy nervioso. Y en el fútbol real, sí, suelo tener muchísimo más calma y pausada. Bueno, yo creo que también eso va por ahí, porque cuando practicamos el fútbol real, nosotros, nuestra ansiedad muchas veces ganamos eso porque tienen un gasto físico, ¿no? Y en tu caso, tú no tienes gasto físico mucho, el gasto mental es lo que tienes, ¿no? ¿Y estás haciendo algunos tipos de ejercicios para mejorar la concentración? No, si te soy sincero, no. Estudio y a veces estudiando más o menos me despejo. Y a lo mejor cuando yo estoy cansado, tu día sí le dedico un poco más de tiempo a la play. Pero no suelo hacer ejercicios para eso. Entonces, no sé, mi opinión así un poquito más, así de lejanía. Te digo que no conozco nada de nada de fútbol virtual. Yo creo que deberías empezar cuando consigues el tiempo unos ejercicios para mejorar la concentración, para mejorar a controlar la ansiedad, porque eso para vosotros es vital, ¿no? Sí, sí, eso podría mejorar muchísimo más mi rendimiento y la verdad que es una alternativa que tendría que tener ahí y usarla. Por eso digo que nosotros, por ejemplo, que somos jugadores, éramos jugadores de fútbol real, a través de físico, de preparación psíquica, de técnica, táctica, es diferente, ¿no? Y creo que mi consejo sería que intentas, buscas o hablas con compañeros que se dedican también a este tipo de deporte para conseguir algunos ejercicios que te puedan ayudar en este tipo de... Sí, la verdad que debería informarme porque me haría eso, lo que dije antes, mejorar muchísimo más mi nivel. Y a lo mejor ustedes... A ver, yo porque en cierto sentido no he llegado a tomármelo bien, bien en serio. Pero claro, tú que has jugado a un nivel top y tal, sí has necesitado eso. A lo mejor yo no le llevo en falta eso, pero en un futuro sí, si quiero dedicarme 100% a ellos sería muchísimo importante para mí. Muy bien, muy bien, perfecto. Y nada, ¿algunas preguntas...? Yo te quería preguntar, sigue, que cuando tú fuiste jugador de la Unión Deportiva de Las Palmas, ¿qué sentías cuando ibas a saltar al campo? Sentí la emoción de... Bueno, esa es una... como tú mismo sabes, jugaste fútbol real, que es una sensación diferente lo que se nota cuando se juega fútbol virtual. Y es algo mejor para un deportista, lo que puedes sentir o notar cuando saltas en trenes de juego, porque es una cosa para que vives, para que entrenas, para que sufres, para que muchas veces otras cosas que te gustarían, tienes que dejar aparte y dedicarte profesionalmente al fútbol. Y no hay nada mejor cuando saltas en treno de campo. Y además aquí con este público lo que tenemos, que te apoyan siempre. Y yo tengo muchos recuerdos de Insular porque la mayoría de los años que estuve jugando aquí me parece que fueron cinco años en Insular abajo. Y de verdad que el público aquí apoya mucho y da mucho empuje a los jugadores. A ver, yo en el fútbol virtual sí yo me falta esa, la intensidad esa de la afición que te esté animando ahí, sentir la tensión esa, la emoción. Y eso yo cuando jugaba lo vivía, vamos, cien por cien. Es eso de verdad, que la desventaja vuestra es esa, que no tenéis afición, no podéis tener algún apoyo extra como lo que hemos tenido nosotros y lo que tienen los jugadores de fútbol real. Y bueno, nada, te deseo mucha suerte, que consigas tus sueños y nada, espero que nos vemos pronto y charlamos un poquito más. Gracias, igualmente. Bueno, venga, suerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!